¿Qué no pasó? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Oye, pero si están diciendo eso las mujeres, es que sí pasó algo. Claro, porque se acuerdan claramente. Claro que no te acuerdas. Jamás te acordarías. Nada. Eso que llegó a las cuatro de la mañana y caminando raro. Nada. Una dama no tiene memoria, punto así. Se acabó. Se acabó la situación. Se están cambiando las frases, ya era el hombre, no tiene memoria. Pues aquí se altera todo. Aquí se altera todo. La ley del boomerang se vuelta a la tortilla. Oye, también la otra rola es con los de gente de zona que se llama Lento, ¿verdad? ¿Esa de qué es? ¿De qué se trata? Esa se trata de un amor ahí apasionado y de tomarse su tiempo, de disfrutar de esa pasión. ¿Cuántas veces te has enamorado? Ah, pues eso no te lo voy a decir aquí, pues tampoco. Eso quiere decir que más de uno. ¡Gugoléame! ¡Gugoléame! ¿Y si pasó? ¡No me hace! ¡Gugoléame!